Virgencita linda, preciosa y bonita, esto y más quisiera decirte en mi canto Eres la más buena con todos tus hijos, bendito tu pueblo que te quiere tanto Y desde tus fieles llegan a tu altar, vienen de rodillas a tu catedral Contemplan tu imagen, Virgen San Juanita, pagando su manda con fe y humildad Bella chaparrita, mi linda mamita, tú mi San Juanita, madre sin igual Vengo hasta tus plantas de tierras lejanas, cansado y con fe, un milagro a pagar Música Mienes de tus fieles llegan a tu altar, vienen de rodillas a tu catedral Contemplan tu imagen, Virgen San Juanita, pagando su manda con fe y humildad Bella chaparrita, mi linda mamita, tú mi San Juanita, madre sin igual Vengo hasta tus plantas de tierras lejanas, cansado y con fe, un milagro a pagar Música Música